Hola humanos, crédulos y perversos, yo soy Makalakesh, su guía espiritual y experto en papel maché. En este video les diré las 7 profecías que Nostradamus nos dejó para el 2015. Y sí, ya sé lo que algunos están pensando, Chabelo tampoco morirá en el 2015. Debemos aprender que ese puto es indestructible. Ahora, ¿quién era Nostradamus? Nostradamus era un pinche viejo que se agarró escribiendo todas las mamadas que se le venían a la cabeza. Así como Coelho, pinche viejo bastardo que se agarró escribiendo todo lo que él según veía. Un saludo a López Doriga. Los expertos dicen que Nostradamus es una farsa, pues escribió tantas pero tantas profecías que es inevitable que no acierte por lo menos alguna. Además de que sus profecías son ambiguas, confusas, lo que ayuda a la propia interpretación de las personas. Por ejemplo, esta pinche mamada de Nostradamus. Desde la tarde en la que las hojas mueren esperando el invierno, el fin llegará cuando las aves gemelas de color azul se junten para desatar el infierno en la tierra. ¿El pendejo se refería a las palomitas de Whatsapp? ¡No mamen! Dicho esto, Nostradamus, pero ya llegamos, tiene profecías para el 2015. Estas son las 7 que encontré que me parecieron más interesantes. ¿Por qué 7? ¿Por qué Yolotl? La primera profecía de Nostradamus para el 2015 es... Habrá un idioma universal. Seguro en el 2015 se inventará un nuevo código que solo los programadores de computadora podrán usar. Se pondrán de moda un tipo de emoticones sexuales. Yo qué sé, habrá un idioma universal. Segunda profecía de Nostradamus para el 2015. Los muertos revivirán. ¡Ay, dadita! ¡La vas a empaquit! Nostradamus se refiere a que en el 2015 filmarán la película de The Walking Dead. No hay de otra, a eso se refiere. Tercera profecía de Nostradamus para el 2015. La gente vivirá 200 años. Ahora sí, claramente, esta profecía la hizo pensando en Chabelo. A lo mejor científicos harán grandes avances en ese rubro de alargar la vía de los humanos. Cuarta profecía de Nostradamus para el 2015. Hablaremos con los animales. Según este pinche viejo, estaremos hablando con los animales en el 2015. Nostradamus, no es pendejo. Desde el 2012 hablamos con un pinche imbécil animal que es Enrique Peña Nieto. No solo hablaremos con ellos, los pondremos de pinches presidentes. La quinta profecía de Nostradamus para el 2015. La economía se derrumbará. Esta profecía sí está muy cabrona. Tal vez la economía de un país, pero no toda, cabrón. A la mierda no quiero romperle el culo a mi cochinito. La sexta profecía de Nostradamus para el 2015. La radiación afectará la tierra. No digas pendejadas, Nostradamus. La pinche radiación tiene afectando la tierra desde el principio de los tiempos. El hoyo en la capa de ozono es cada vez más grande. Eso es obvio, pinche Nostradamus. Es como aventar una pinche piedra al mar y decir a que cae en el agua. Pues obvio, pendejo. La séptima profecía de Nostradamus para el 2015. Estados Unidos sufrirá terrible terremoto. Ahora, ¿a quién le importa lo que le pase a los pinches gringos? Bueno, a los mexicanos sí un poco. Pero todos sabemos que los gringos viven en pecado. Esas fueron las siete profecías de Nostradamus para el 2015. ¿Verdad que son medio ambiguas? Ese fue todo. Mi Twitter, Mono Monkey. Página de Facebook en la descripción. Ahí le puedes dar un salvaje like. Te excitas si le das un like. Inténtale. Me ayudas mucho si compartes este video. Porque si no lo compartes, Chabelo va a durar 300 años. Eso fue todo. Yo fui Macalakesh. Suscríbete a este canal. Comparte este video. Y tócate. Adiós.